Porque, en fin, estáis ya casi en el 30 aniversario de la Semana del Estudio Univales, que es en Norrera Proeza, y aquí me he enterado que lleváis 50 años en Nájera, celebrando el reino de Nájera, es decir, en fin, casi dura más aquí la celebración que el reino de Nájera. Pero esto es muy bonito y es un ejemplo para tantas villas en España que tuvieron mucho esplendor en la época. Ni llevaban, hoy en día, menos, pero consiguen volver a esa vieja gloria recordando la Edad Media, en este caso, con una periodicidad anual. Bien, yo voy a hablar, ya se dijo, sobre violencia y pacifismo en los conflictos sociales de la Baja Edad Media. Primero, rápidamente, conceptos, tal como los uso yo, para mí, violencia es el uso de la fuerza para vencer una resistencia, bueno, para mí, para muchos, en ciencias sociales. Por lo tanto, nos remite a la violencia como medio para conseguir determinados fines. A la hora de utilizar este aparato conceptual, en mi opinión, hay que aproximarse a la psicología social, que se lo ha trabajado muy bien, e utilizar los conceptos de actitud y conducta. En el caso de actitud, nos remitiría al concepto de agresividad y de conducta a la acción hostil, contra algo o contra alguien. Para los que hacemos historia de las mentalidades, el estudio de la violencia formaría parte del tercer componente. En algunos trabajos míos se ha hablado de esto, primero viene lo racional, lo emocional, lo imaginario, lo inconsciente, y en quinto lugar, las prácticas dentro de esas prácticas sociales, humanas, a lo largo de la historia, pues bueno, estaría el tema que nos ocupe, que nos ocupa la violencia y el pacifismo en las conductas sociables. Todo muy influido en parte por la, o debería estar muy influido en parte por la psicología, pero también mucho por la antropología, dentro de esa interdisciplinaridad, que siempre ha sido indispensable para la renovación de los estudios históricos, en este caso en el apartado de mentalidades, o algunos lo llaman también antropología histórica. Ya se ha dicho en estas jornadas, más de una vez creo que la Edad Media tiene una relación peculiar con las conductas violentas, y es que nuestra sociedad medieval es una sociedad emocionalmente extravertida. La agresividad en el medio es muy desinhibida, y podemos decir que la violencia se acepta más en la época. Medieval como comportamiento social, como actitud humana, que en otras sociedades, sobre todo sociedades posteriores, a partir de la modernidad. Ahora, con todo, yo matizaría que la violencia se acepta en la Edad Media según quién, según cómo y según cuándo. Y pienso que la función del historiador es hacer en cada caso un análisis concreto, porque una receta general, la sociedad medieval es una sociedad violenta, no resuelve demasiado. Sobre todo, una vez que entramos en la complejidad de la historia en general y de la historia medieval en particular, con lo que recetas y fundamentalismo, en este caso caricaturescos, como que la Edad Media es una sociedad especialmente violenta, sabéis que es una invención de la época, de los tiempos humanistas y modernos, que aceptamos malamente los historiadores que nos dedicamos a la Edad Media. Al cubrir, bueno, pues la leyenda negra sobre la Edad Media, pero también de la leyenda dorada. Es decir, en el sentido de que allí todo transcurría de una manera idílica, como quisieron convencernos los románticos del siglo XIX. Para movernos en este tema, yo aconsejo, bueno, se pueden hacer varias tipologías de lo que es la violencia en la época medieval, y yo la reduciría a tres, a tres bloques, la violencia social, la violencia política y la violencia cotidiana. Por violencia social entendemos, fundamentalmente, teniendo en cuenta la sociedad negra en su conjunto, a la violencia entre señores y vasallos, que es mi objeto de investigación, sobre todo la violencia de los vasallos contra los señores en momentos y en lugares determinados. Después, la violencia política sería lo que en general llamamos guerra, en su sentido más rigurosos, bien sean guerras interseñoriales, lo que se llama guerra feudal, la guerra de los caballeros, que aparecerá esto de la guerra de los caballeros bastante en mi intervención, a partir de las fuentes oales que utilizo. Y después tenemos también como guerras políticas, además de las guerras interseñoriales, las guerras dinásticas, donde suelen tener un ámbito relativamente amplio, peninsular o europeo, etc. Y los protagonistas son principalmente los estados monácticos, a diferencia de la guerra feudal, donde los protagonistas son los señores y los caballeros en sus luchas intestinas, conseguir para cada casa nobiliaria o para cada señor más tierras y más vasallos. En tercer lugar, la violencia cotidiana remite a insultos, agresiones, a una violencia de orden inferior, que yo subdividiría en la violencia de persona a persona, es decir, interpersonal, y la violencia intercomunitaria entre comunidades, vecinas, localidades diferentes, etc. Entonces, nos quedamos con esto. Yo voy a centrarme en la violencia social, entre otras cosas porque creo que es la que remite a una conflictividad fundamental para entender la evolución de la sociedad medieval y lo que cuando éramos jóvenes llamábamos el modo de producción. Bien, pues vamos por ahí. Partimos, yo parto de la idea de que no se puede estudiar la violencia sin estudiar la paz en la Edad Media y viceversa. Es decir, que existe una dialéctica entre paz y violencia a la hora de buscar el funcionamiento de esa sociedad que hay que tenerlo en cuenta así, de esa manera, como unidad de contrarios. Y eso facilita bastante los análisis. No hay violencia si no hay paz, y no hay paz si no hay violencia. Yo lo explicaría a los conflictos sociales. La gran mayoría de los conflictos sociales se apartarían un poco, mejor dicho, un mucho de esto que estoy hablando. Porque transcurren por una vía judicial, que suelen tener cierta base, diríamos, legal, suelen ser pacíficos, y puede haber agresiones de tipo de menor nivel, etc. y agravios de menor nivel, que insultos y eso que aparece a veces en la documentación judicial, en sentencias, etc. Pero, claro, no es eso lo que atrae mi atención. Siempre busca el algo más difícil y aquello que puede tener más que ver con la evolución de las sociedades. En definitiva, el historiador tiene como objeto el cambio histórico. Y el cambio histórico está vinculado a la conflictividad. Y en el caso del estudio de la violencia, lo que no me interesa son los conflictos armados. Es decir, las revueltas. Las revueltas que yo, para los efectos de subdividir y de clasificar la conflictividad social entre conflictos, simplemente, en muchos casos, conflictos judiciales y revueltas, pues utilizo el criterio de tipo descritivo, pero que me es sumamente útil, de si hay o no el recurso a las armas en la evolución del conflicto. Es decir, si estamos hablando de revueltas armadas o no. Y yo he restringido, por lo tanto, mi objeto de análisis de la conflictividad en su conjunto a las revueltas armadas, normalmente, de campesinos contra sus señores. No es porque yo haya excluido la ciudad, es que simplemente he hecho una recogida de datos general con todo tipo de documentación y aunque algunos de los eventos, directos, que suceden en la ciudad, la gran mayoría tienen que ver con la relación social fundamental en ámbito rural y entre vasallos y señores. Por lo tanto, vamos a hablar de vasallos que se rebelan violentamente con armas en la mano contra sus señores utilizando el derecho alternativo, el uso alternativo del derecho en la Edad Media que es tan importante para entender la revuelta porque los que se levantan están absolutamente convencidos de que tienen toda la razón y la justicia de su parte cuando se enfrentan a un señor que justamente considera que ha transgredido su función administrar justicia en la sociedad. Todo esto ya ha habido trabajado sobre este tema y otros lo han hecho sobre el uso alternativo del derecho como elemento fundamental para entender la mentalidad de los participantes en la revuelta. Se creen que están en todo su derecho y exigen de las grandes instituciones de la sociedad para que les apoyen en su lucha contra señores que ellos califican aunque empleen ese término o que entienden que son malos señores. Por lo tanto vamos de los conflictos en general a las revueltas en particular y dentro de las revueltas aquellas en las que ejecutan al señor feudal. Eso reduce mal el número de casos que puedo utilizar pero lo que perdemos en cantidad lo ganamos en calidad porque es la impugnación digamos total y puntual del régimen señoral el asesinato colectivo del señor. Eso me lleva inevitablemente a la baja de la media porque es donde como consecuencia de la crisis del feudalismo se agudizan todos los conflictos sociales y nos encontramos con la violencia más radical en los conflictos sociales y también con el pacifismo más profundo como parte de la estrategia de los rebeldes y además con más posibilidad del éxito como como queremos estamos más bien ya acercándonos cada vez más al final de la edad media por lo tanto al principio de la edad moderna. donde he encontrado todo esto para estudiar la violencia total contra el régimen señorial es decir en el sentido práctico y puntual de que asesinan al señor es al estudiar ya en mi tesis en mi tesis de licenciatura y en mi tesis doctoral a la que se refería a Pedro que me aprovecho para agradecer aquí su presentación que tiene que están viejas como 30 años casi como nuestras semanas de estudio y ahí es donde empecé a acercarme a estos temas que no he podido abandonar como pasacontes con los temas de nuestras tesis en parte también por la demanda que existe que les hable sobre todo en Galicia de como fue esta revuelta en los diferentes lugares no pero eso es otro tema por lo tanto yo propongo como anensis de caso el reino de Galicia en el siglo XV porque tiene unas características muy especiales en cuanto a situación social y es muy representativo de esas tendencias a las que me refería tal como se manifiestan al final de la Edad Media el reino de Galicia en el siglo XV nos encontramos una violenta referentalización como consecuencia de la guerra tras Támara se produce un cambio en nobleza que ya se estudió Salvador nos tenemos en su momento y en el caso de Galicia el padre José Graciolo y esa nueva nobleza tremendamente agresiva cambió completamente las relaciones sociales y las propias relaciones en el interior de la clase señorial desplazando los márgenes a la fracción señorial que fue mayoritaria desde la constitución del feudalismo en Galicia que es la iglesia las primeras víctimas de esa violencia nobleza agresiva fue la iglesia que fue por varios días encomienda o su pasión simple pues desposeída directa o directamente de sus tierras y vasallos de sus rentas y jurisdicciones el padre Oro en el momento que está ya a la vuelta de la niña hizo un estudio diócesis por diócesis en monasterio o monasterio y la gran mayoría estaban de los laicos ya de una manera o de otra por lo tanto hay una violenta regionalización que lleva al centro del poder feudal a una nobleza en alta que estuvo durante los siglos XIII y por lo menos la primera mitad del XIV más bien ocupando un lugar subalterno respecto a los arzogispos a los arzogispos a los obispos y a los monasterios etc. Por lo tanto esa es la característica primera no única también Cataluña sufrió un proceso de resignar y la dictación de vuelta a las unidades más primitivas incluso etc. pero dentro del otro orden de cosas pero también acompañando desde en el otro extremo del norte de la península la evolución en Galicia unas características muy especiales y que en general aquí viene el segundo aspecto que hace especial la historia social del Reino de Galicia al final de la Edad Media una revolución única que fue la revolta de los Irmandiños que bajo la estructura de la Santa Hermanda del Reino de Galicia tomó el poder durante los años 1467 68 y 69 y derrocó prácticamente todas las fortalezas torres y castillos del Reino de Galicia una revolta enorme de ámbito en fin no local a donde confluyeron todas las las experiencias de hermandades y de revueltas locales de los últimos 15 y en algunos casos 30 años que tuvieron lugar en Galicia y que tuvo esta revolta de los Irmandinos una una dimensión justiciera en primer lugar contra los señores de las fortalezas e inmediatamente ante señoría muy severa muy radical como veremos y generó un poder autónomo en la práctica casi independiente que tenía en su culminación como poder máximo la asunta general del Reino de Galicia bien esto nos permite esta situación en el Reino de Galicia tan polarizada diríamos hoy y tan radical por parte como consecuencia de la agresividad de la nobleza y la relación más mala de la mayoría de la población nos permite con más contraste que en otros lugares estudiar las tendencias del tránsito del siglo XV al siglo XVI en el ámbito de las prácticas y de los valores sociales que aquí vamos a estudiar específicamente en el caso de la violencia entonces me he encontrado entre bueno entre 369 y principios del siglo XVI ocho casos no digo que no quiera mucho más pero tampoco es fácil que lleguen los casos de muertes homicidios colectivos de señores no es fácil que lleguen a la gente otro caso que es relativamente bien documentado la mayor parte del siglo XV aunque uno es de 1386 el caso que no vamos a estar en detalle de María Castaña es muy conocida porque dio lugar en el siglo XIX a una frase popular de los tiempos de María Castaña y el último que analizo es a principios en el siglo XVI pero con un contexto absolutamente medio de los reis en 1533 entonces el resto los he restantes son del siglo XV durante vamos a estudiar la muerte del señor en los centros sociales antes y después de la recuelta de Mandiña y después hablaremos como contrapunto de lo que pasó durante la recuelta de Mandiña la mayoría de los señores ejecutados son señores eclesiásticos es decir obispos tabades y canónicos lo cual no deja de ser sorprendente y paradójico porque en el siglo XV justamente la propia ofensiva nobiliar de las casas tras cámara hizo que la presión señorial más acusada que tenían que soportar los pasarios venía de la nobleza alta no de los señores eclesiásticos que unidades aliaban con sus vasarios contra las pretensiones violentas de los señores de la época sin embargo aquí está pues eso de la misión humana la verdad porque es que fueron a por los señores eclesiásticos porque eran víctimas fáciles porque era muy difícil matar así a un señor el primero porque era un profesional de la milicia y estaba rodeado siempre de otros de otros guerreros y bueno como se trata de revuelta muy puntuales normalmente un escaso nivel de planificación locales pues se ha ido un poco a su aire por ejemplo en 1479 matan a un canón y golese Simón Pérez de Oira y leo leo lo que aparece en como lo cuentan desde la propia catedral no hay tema solamente una línea y dice en alegría si acaso pues en algunos casos traduzco no tanto por vosotros o sea sabéis la leigo pero si no porque los que pueden vencer siguiendo esto pues en la catedral no lo que te sabe donde entonces dice o mataron siendo él clérigo de misa y de órdenes sacras dice se hacen destacar que era un clérigo y que lo mataron sin respetar el estado clerical del canónimo yendo él dice manso y seguro con su colcha y sobre pelicia vestida y iba con con la satana y con y iba con una blusa esa blusa blanca de medio cuerpo seguramente desde ir a la remisa o venía de la remisa o de algún oficio religioso y hacen valer esa condición eclesiástica donde sin respeto alguno lo asesinan y los asesinos son excomulgados por la iglesia adorense y pero y como como decir como como miembros do diálogo es decir eran como representantes de satán y aquí estas figuras así metafóricas que nos ofrece a veces la documentación por degracias casas así como morren as candeas en esta agua así morirán suas almas en o fogo do inferno aquí sí que traduzco así como morren las velas los sirios en esta agua entiendo que esto se está redactando en el interior de la catedral así morirán los asesinos sus almas en el fuego del infierno quedaron sin castigo porque este castigo simbólico de la excomunión y se plantean un castigo secular que por parte de la autoridad fiscopal sería factible como un delito de asesinato de alguna manera incomplejo siempre porque en todos los casos que he estudiado quedan impunes los delitos hay incomplejo siempre y como que de alguna manera pues estaba en su derecho a hacerlo aunque nunca se reconoce y en este caso se les condena al infierno al fuego eterno justamente por haber matado o no un señor canónico sino por haber matado a un clérigo vestido para 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 el oficio religioso en fin eso desde el ángulo de la mentalidad es muy importante de los ocho casos que estudié la mayoría era muy preciaste que se había un caballero y un hombre el caballero es suero de Marzoa un caballero medio que pertenecía a la casa del conde de Altamira de los Moscosos y en 1473 con alguna de su gente va a Santiago de Compostela a vengar lo que él considera una aferenda a su persona y es que un clérigo había tenido amores con una criada de este caballero suero de Marzoa y va y lo lo coge y lo ahorca entonces los vecinos reaccionan los vecinos de Santiago en esa época en fin la alencia epidémica que el mundo tenía armas etcétera y sin que actuara ni la autoridad arzobispal ni el concejo ni nada simplemente pues rean con el grupo de suero de Marzoa para vengar al clérigo Orcao y en esas carruzas armadas ganan los vecinos de Santiago y entonces cuenta la fuente que lo hicieron menudos pedazos y a seis de los que con él iban es decir que mataron al caballero y a seis que lo acompañaban en esa para vengar al clérigo que había arrojado por un delito de amor bueno aquí nos encontramos ya por primera vez aparecerá más veces eso de espada de matar haciendo pedazos el cuerpo y no es que que se hace pedazo de un cadáver es que lo matan cortándolo las partes diferentes partes del cuerpo a veces a golpe y siempre despedazando a la víctima eso es una es una constante en todas las muertes de señores en un contexto de revuelta bueno en este caso es curioso porque en el suelo de Marzoa hay otra sección que veremos porque lo asesinan los vasallos del arjubispo Santiago que eran contrarios a la casa del Moscoso a la que él pertenecía o sea no normal es que sean los propios vasallos que maten a su señor pero en este caso se cruza un poco pero bueno la autoría siempre viene de la gente prelella y los muertos siempre son señores caballeros era un cronista Juan de Ocampo del siglo XVI todavía hablando de este tema justifica que a esta ciudad viniese el suelo de Marzoa a morir por haberla perseguido a la ciudad de Santiago y a su padrón al apóstol Santiago pues dándole pues eso considerando una afrenta pues eso la incursión que hizo el suelo de Marzoa para buscar venganza en aquel clérigo que se llevó a su criada y que lo consideraba el cronista como probablemente en su época también la iglesia de Santiago pues una ofensa al patrón de Galicia y bueno pues España que es Santiago Santiago Acosta el caso de la mujer es de 1470 es la condesa de Santa Marta Teresa de Zúñiga viuda de divorzamiento y por lo tanto indefensa no se podía defensar era una mujer y no se podía en esa época de guerra y revolta no se podía defender igual que un caballero aunque no intentó quedar a pactos como otros caballeros pero en general la engañaron querían quedarse con sus jurisdicciones que no pertenecían tanto a ella como a su hijo era tutora un hijo pequeño adolescente y ella pues como se expresa pues ya antes de que la mataran dice documentalmente aparece siempre ella misma de esta manera yo la triste y deshonrada y desheredada condesa de Santa Marta bueno parece que quiere dar pena y decir lo que habría un optimismo como es una mujer sola etc pero la verdad es que es un drama no debe ser de otra cosa porque considerando como acaba y lo que hago con ella y ella era muy consciente de su inferioridad dentro de lo que era el sistema feudal en Galicia en ese momento donde cada uno iba a los suyos y donde el que tenía dice un testigo el que tenía la fuerza de la lanza es el que tenía el poder y ella no tenía lanza aunque se rodeaba de hombres de armas pero ella misma personalmente naturalmente no tenía esa capacidad militar ni para defenderse ni para luchar con otros señores ni para luchar contra los firmandinos aunque lo intenta una fuente contraria en lo miliario de Vasco de Aponte un criado de la casa de los Andrade en principio de los 516 sorprendentemente se une a los enemigos de yo creo que por misoginia porque la fuente es muy muy negativa en cuanto a la visión que tenía de la mujer Vasco de Aponte un miliario por otro lado fundamental la fuente más importante para estudiar la nobleza de la baja de la media en Galicia y dice de ella que era muy indiablada era muy presuntuosa por decir que era de los Zúñiga hasta ahí pues bueno pues eso no le caía bien y porque era mujer y porque era de los Zúñiga y él era de los Andrade bien y ahora cuenta lo siguiente la mataron sus vasallos avanzadas por muchos males que ella les hacía es decir no es habitual en una fuente tan promobiliaria como es para aponte de que se pusiera de lado de los vasallos que en rebelión la matan avanzadas y aparece otra vez este término de avanzadas como antes lo de hacer pedazos etcétera de la forma así cruda desencarnada terrible de asesinarla y bueno le da la razón al vasallo rebelde y por eso muchas veces queda bien impune porque parece que se le da la razón de que tenían razón para vengarse de sus señores el caso es que ella durante la vuelta a Armandías se refugió donde tenían tierras y propiedades inuncientes Valladolid intentó volver un año después de la vuelta para el señorío de Santa Marta que tenía su capital en Rivadavia y al intentar recuperar un año después de la vuelta al señorío pues bueno por desacuerdos con los propios vecinos que la mataron ya lo dice aquí avanzadas obviamente una víctima fácil también hay que decir que los restantes señores pudieron recuperar el señorío de las ciudades empezando por los señores el señor arzobispo de Santiago pactando con los consejos en cada lugar ella se ve que no fue capaz o no le dieron ocasión en el caso de los acuerdos llevaron a una muerte colectiva y muy hay otras discusiones y todas son parecidas a la cruda muerte de Teresa de Zúñiga y también de nuevo haciéndola a pedazos la mataron insisto no es el cabal es que la matan desmembrándola o dándole golpes desobedidas muy diversas bueno su sobrino Pedro Madruga delgado de Soto Mayor un poco después entra en Rivadavia para vengarla y lo mismo desde el otro lado la crónica la documentación cuenta que mata corta pies corta cabezas aprovecha para vengarse a algún enemigo de él o unidad que se refugiaba en la Rivadavia post-irmandina bueno en todos los casos hay un encarnizamiento grande utilizando para ello lo que José Ángel que hacía cortaza le gusta y las armas neolíticas que todo el mundo tenía espadas puñales lanzas por ejemplo en la descripción de la muerte el canón corva y corva en tanto que lo mataron y con sus armas lanzas y espadas le hicieron tantas heridas en su cuerpo corva que es la parte de atrás de la rodilla y cabeza que lo mataron a golpes pero de una manera encarnizada con una violencia exclusiva desproporcionada como el caso de las otras muertes por último ya termino en 1533 lo incluí porque es que es un abad del monasterio de Oseira que se llamaba Ochoa de Espinosa que dice una historia del monasterio de Oseira que los villanos de Villanfesta a palos lo mataron utilizaron los estudullos que son los palos que se utilizan en los carros de bueyes para sujetar la hierba o lo que se llevase para matarlo es un caso único raro yo creo que ahí la descontenidad fue muy grande y no se muestraron ni a su casa a buscar sus armas y simplemente con los palos de Carlos de Bueyes lo mataron a palos también de una manera encarnizada esto aparece en la historia de un monasterio de Oseira porque es un abad con mala fama Ochoa de Espinosa en realidad él representa el abad titular vivía en Roma era su representante y la historia del monasterio en el siglo XVII creo así decía de él que no aforaba vendía en general un abad muy corrupto y aún después de su muerte el monasterio tuvo dificultades para recuperar todos los bienes de los que salía apropiado con lo cual parece que aun llamándole villano celebran también que a Pablo lo mataron de lo malo que era es decir como si eso ese derecho a la venganza por parte del grupo en la ley fuera admitido en este caso justificado etcétera porque era un abad bueno explicaciones sobre estas ejecuciones colectivas de señores por parte de sus basados pues fundamentalmente hay tres hay la antropológica hay la que tiene que ver con las características de la violencia en la edad media y las que introducen algún elemento racional en el primer de los casos se trata de unas muertes crueles encarnizadas de un simbolismo matábico el matar al señor es una especie de sacrificio ritual de origen precristiano repito cosas que están hablando sobre estos temas donde la muerte del señor natural que incumple su función social pues remite al rito de fertilidad de manera que la muerte de ese señor facilita una resurrección de un buen señor y de hecho la verdad es que en el caso de la condesa de Santa Marta nos encontramos que su hijo para conseguir después de la muerte de su madre que lo aceptaran como señor pues perdona a sus asesinos cuenta el cronista Enrique del Castillo entonces quiere decir eso ¿no? un sacrificio un ritual de un señor natural dice suele decirse pero que incumple su función social y que y por lo tanto estamos hablando de un rito pues que debe de hacer noche de los tiempos yo no digo que esto haya algo y yo creo que sí porque si no nos explica tan el exceso de violencia y como se ceban en su cuerpo ¿no? para parecer que quieren destruir no solo su vida sino sino todo todo recuerdo ¿no? e impedir que que pueda tener una mejor vida y obligar a que resurja otro señor en otras condiciones claro este tipo de encarnizamiento a la hora de tratar los cuerpos con las armas pues nos lleva a la fusión general de sangre característica de la Edad Media y está presente también en las penas que se aplican a los reos por delitos graves ¿no? por ejemplo en 1532 bueno la Edad Media tiene su límite con la Edad Moderna móvil ¿no? es decir muchos comportamientos medievales todavía a principios del siglo XVI están activos ¿no? pero en una sentencia de la justicia real contra el nieto de Pedro Madruga Pedro de Souto Mayor por falsificar documentos se le condena a muerte y ahora digo de qué manera no pienso esto confunde aparece primera persona singular después tercera persona plural parece que está copiado de un formulario ¿no? y estará seguramente de una manera parecida en otra sentencia y dice que sean debollados por las gargantas como un cochillo de fiero acero hasta que muera naturalmente y así debollados sean fechos cuartos en sus cabezas se pongan en el rollo o picota en los caminos públicos como siempre hacer cuartos con el cuerpo y así y así y así y así